Vamos a continuar con más información policial. El Serenazgo de Huancayo esta vez intervino a un auto, quien se encontraba en inmediaciones del Parque Inmaculada de manera sospechosa. Al ir a este lugar, intervenir al conductor, este salió y emprendió a la fuga. Obviamente tuvo que ser capturado por la policía y las autoridades municipales. Eran las 2 de la madrugada cuando personal del Serenazgo de Huancayo se percataron de un vehículo sospechoso estacionado en el Parque Inmaculada. Cuando el patrullero fue a corroborar el porqué de la presencia de dicho vehículo, su conductor en aparente estado de ebriedad emprendió veloz huida, generándose una persecución. El conductor de la camioneta de color azul de placa A6U330 fugó con la unidad. Pese al llamado de los agentes, éste circulaba de manera temeraria por las avenidas y jirones de pleno centro de Huancayo, perdiendo el control por la excesiva velocidad que llevaba y en las intersecciones del Girón Puno y el Girón Amazonas, chocó contra la vereda y parte de la pared de una vivienda. Al lugar también llegaron efectivos policiales del escuadrón de emergencia. El conductor del vehículo fue reducido y trasladado por el patrullero a la comisaría de Huancayo. Posteriormente, con ayuda de una grúa, la camioneta accidentada también fue trasladada a la dependencia policial.